Así de lleno lució este fin de semana el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Este fue el ambiente que se apreció en todas las áreas que componen este moderno espacio familiar. Algunos visitantes prefirieron las zonas deportivas, otros se movilizaron por las zonas de los Juegos Infantiles y también en el atractivo Lago Artificial donde funciona la Fuente Luminosa. Y a eso es lo que nosotros le apuntamos. Y un mensaje pues para los demás gobiernos de que, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, aquí Nicaragua no tiene petróleo, no sabemos, no entendemos por qué es que ellos están interesados en desestabilizar este bonito proceso. Y está lleno, está puro, me ha costado para poder montar a las niñas, pero sí se pudo. Otra buena cantidad de personas se concentraron en el circuito turístico del Salvador Allende. Muchos de ellos prefirieron disfrutar de la cuarta etapa, donde se ubica el espigón, ya famoso por sus lindos atardeceres y el aire fresco. Un ambiente diferente, así que gracias al gobierno por darnos esta recreación. Esperamos que siga avanzando, nuevos proyectos, nuevas ideas y que Nicaragua siga para adelante. Eso es lo bueno. La agua es muy bonita, hay lugares muy bonitos que deberíamos de conocer primeramente nuestro país para después conocer otros lugares fuera de aquí. Otras familias prefirieron hacer un recorrido por la histórica Loma de Tizcapa, llevándose la sorpresa de lo cambiado que está este lugar. Ahora cuenta con dos hermosos parques y agradables espacios para el descanso. Bastante gente, nos hemos asombrado y realmente eso está muy bueno, porque realmente vemos bastante normalidad en nuestro país. Lugares turísticos de aquí, ha habido demasiado movimiento con la ciudadanía y con las personas y las familias y los niños que se están recreando aquí. Paz para nuestra Nicaragua. Daniela Falcón, Multinoticias.